La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Me llamo Ernesto, no es necesario que me digan, para. Solamente yendo a las misas de él te podías dar cuenta, uno decía, mira, está mucho mejor esto. Más bonito, pues. Más convivible, más humano. hasta que Dios se me reveló como amor y entonces la opresión que yo tenía por el sexo por la mujer se convirtió en la opresión por Dios. Ernesto ama a Dios de otra manera muy diferente, incluso hasta sexualmente. Siente que esta relación casi carnal que ha llegado a tener con Dios es casi una violación. Somoza lo persiguió muchas veces a Ernesto porque lo acusaban de comunista. La Revolución Sandinista, la primera participación política de Cardenal. Y ellos son dueños del poder, de todos los poderes de Sicaragua. Y ese poder está ahora contra mí. Entrevista para Ernesto Cardenal, 20 de enero, toma uno. Mi papá leía en Bojata Rubén Darío. Mi primer poema a los seis años fue un poema a Rubén Darío. Poeta. Poeta. Gran poeta. Esa es mi definición de Ernesto Cardenal. Yo diría que Dios me escogió. Y que me escogió también por la poesía o para la poesía o como poeta. Gracias por ver, hermano. ¡Gracias por ver el video! Gracias.